Podemos comer ayacas todos los días, morando otras veces en una película, el santa hawaiano es un constante cada navidad. Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy nos encontramos en uno de los supermercados más reconocidos de aquí de estados unidos y se trata nada más y nada menos que de Walmart porque estamos aquí porque ellos recientemente lanzaron su versión en español del comercial de navidad y como siempre enaltecen a las culturas de habla hispana y por primera vez incluyeron a la comunidad venezolana diciendo que ellos podían comer ayacas todos los días es decir que tal vez allí vamos a encontrar todos los ingredientes para hacer una yaca así que acompáñenos para ver además cuáles son los mejores precios que ofrece Walmart para entre 6 y 7 millones de venezolanos han emigrado del país debido a la crisis económica que comenzó a finales del 2013 ese enorme caudal migratorio se ha dirigido a prácticamente todos los países de américa latina y algunos de europa mientras que en eeuu las autoridades cifran el flujo de residentes venezolanos en una cifra que ronda los 600.000 ciudadanos por supuesto que estas naciones de acogida han debido soportar las consecuencias negativas de tal avalancha de población pero también han podido comenzar a ver el lado positivo y este fenómeno ha comenzado a verse en áreas como la gastronomía con un crecimiento del número de aperturas de restaurantes de cocina venezolana los venezolanos se suman a una comunidad latina que según diversos estudios aportan entre el 8 y el 10 por ciento del producto interno bruto de eeuu y es que recientemente en la mayor cadena de supermercados del mundo walmart ha puesto el valor del crecimiento del mercado venezolano en eeuu con un comercial navideño donde la yaca venezolana es la protagonista a través de su canal de youtube la reconocida corporación multinacional de tiendas compartió su publicidad navideña en español destacando las tradiciones de las familias venezolanas y la alegría que embarga estas fechas en los hogares de habla hispana es por eso que hoy visitamos el supermercado walmart para ver qué tan cierto es que puedes conseguir todos los ingredientes para hacer esta deliciosa comida venezolana y por supuesto mostrarte todo lo que podemos encontrar en las tiendas walmart así que quédate hasta el final de este vídeo para que disfrutes de toda la maravilla que te voy a mostrar como lo nuevo de ese comercial era que incluía a la yaca que es la comida típica de navidad de los venezolanos vamos a ver si es cierto que conseguimos por lo menos los principales ingredientes para hacer una yaca que es muy parecida al tamal por ejemplo lo primero que necesitamos son las hojas esas de cambur las verdes con la que se envuelve la harina pan para ser obviamente la masa y lo otro obviamente sería el guiso que se va a hacer que es con cochino y obviamente sus ingredientes para picar y hacer ese guiso espectacular así que vamos a ver si conseguimos todo eso aquí en bueno bien amigos lo primero que vamos a encontrar aquí o tenemos que buscar es la carne y aquí hemos encontrado estas piezas a bastante pesadita de cochino que aunque no es la ideal porque no es una pieza de pernil la verdad que es una de las que yo he comprado miren tiene la grasita que hace falta para que ese guiso quede sabroso y esto por ejemplo te cuesta 2 con 47 cada libra este que cuesta 17 con 17 pero pesa 6.95 o sea casi 7 libras dejarán ustedes en los comentarios si les parece caro económico la verdad que yo tendría que comparar los precios en otros lugares sin embargo sé que en los supermercados de habla hispana hay mucha más variedad así que vamos a seguir buscando obviamente que para poder hacer un guiso de hallaca espectacular después que tú tienes la carne lo otro que sigue son los ingredientes o sea cebolla pimentón aquí hay una gran variedad de cebolla por ejemplo y te las voy a mencionar para que tú puedas comparar los precios la verdad que eso sí es muy parecido a los precios en todos los lugares sin embargo aquí en en walmart puede encontrar cebolla morada a 148 la libra esta que está aquí que es individual la mallita completa que sería esta que está aquí cuesta 4 con 38 esta otra cebolla cuesta 2 con 38 esta manita y la dulce que a mí me encanta porque no están no te pica tanto cuando la cuando la corta cuesta 3 con 88 3 libras que es lo que siempre te carga esta manita así que ya sería cuestión de cuál es tu mejor cebolla pero en realidad cualquier cebolla pienso que le da el sabor espectacular si lo hace con amor otro ingrediente que también le da un buen sabor y la verdad que no debe faltar en ninguna de las comidas es el ajo hay obviamente muchas presentaciones una bolsita grande que puedes costarte como ésta en 5 con 57 pero esa ya te duraría a ti hasta para todos unos meses o los que ya vienen así listos para usar que cuesta 3 con 27 hay otros ya cortaditos en 397 ya hay obviamente hay muchas muchas opciones así que tú serás la que escojas cuál es el mejor para ti otro ingrediente importante para ese guiso y sazón espectacular son los pimentones o pimientos como los conocen muchos y no voy a entender todavía el porqué los pimentones verdes siempre son más económicos que los amarillos o sea que los de colores amarillo naranja y rojo no termino de entender eso si alguien lo sabe que sea agricultor pues me explica si es que es más difícil cosechar unos que otros porque este por ejemplo está 68 centavos cada uno cada un pimentón verde te cuesta 68 centavos pero ya le voy a enseñar los precios de los pimentones de colores bien estos son los pimentones de los que les hablaba que hay amarillo naranja y rojo y no entiendo por qué por ejemplo cada uno así grande cuesta 1 con 48 sin embargo si tú quieres unos más pequeñitos puedes encontrar esta bolsita que te vienen tres pero más pequeños por 2.98 o sea literalmente estos más pequeños te salen en un dólar cada uno ahora nuestra tradición de hacer las hallacas es que le ponemos el color rojo y el verde como forma decorativa porque es lo que nosotros nos representa pues la navidad y cuando tú cortes esa hallaca que se vean esos dos colores es como una sensación maravillosa y obviamente los sabores son divinos otra de las cosas que la mamá de mi esposo la ponía ese era el trabajo de él picar así bastante bastante era este esta ramita que está aquí que se llama nosotros la conocemos como cebollín otros la conocen como cebollita pues hay otro modelo que la cebolla es mucho más grande que es la que hemos encontrado nosotros en los supermercados hispanos sin embargo aquí está esta y esta cuesta 48 centavos cada ramita y a mí en lo particular me gusta agregarle cilantro que aquí está en 48 centavos cada ramita que no está tan barato y está bien chiquitita pero bueno es lo que podemos encontrar aquí en que iba a decir alguien aquí en walmart bien amigos otra cosa que aunque no da un sabor pues da un color espectacular es esta cosa que está aquí que se llama oloto obviamente esta sería como la forma de hacerlo tradicional que como me enseñó mi mamá y mi abuelita es poner aceite y pones estas semillitas y te sale entonces el aceite así con color pero yo para no agregaras tanto más aceite porque ya el coche no tiene bastante aceite yo lo que hago es comprar el que ya viene en polvo que por cierto por aquí no lo encuentro y entonces simplemente le echo el polvito ya y no le echo como más aceite de la grasa que ya contiene el cochinito sin embargo este es otro de los productos que deben tener en la mano bien amigos y vamos a hacer una pausa en este video para recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal no olvides suscribirte es totalmente gratis además recuerda activar allí la campanita para que así tu te notifique cada vez que subes un video nuevo cargado de información y de lugares maravillosos así que recuerda suscribirte además de obviamente ya tener el guiso que más importante o el otro punto que es la masa para tú tender esa masa donde vas a agregar todo ese guiso aquí te presentan la o puedes encontrar la harina pan pero la blanca sin embargo aunque la podemos usar y ya lo noto que vieron que se le echa le da colorcito lo más ideal para hacer las ayacas es usar la amarilla que es la que ya viene pues pintada sin embargo ahí y walmart nos debe la harina pan amarilla porque es la más recomendable y la más usada en los tiempos de navidad bien amigos el toque navideño así como el sabor que no debe faltar en esos guisos es las aceitunas y alcaparras en este caso podemos encontrar de la marca de walmart esta que cuesta 4,32 la verdad que está bastante razonable el precio y a mí me gusta echarle esta que trae relleno y es como un pedacito de zanahoria que viene dentro porque la otra tiene una semillita y tú sabes que después alguien se puede perder una muela por eso así que este es otro de los puntos importantes porque a nosotros nos da como ese sabor a navidad bien y si tú eres el que te gusta tener todas las especias así en tu despensa espectacular aquí walmart te ofrece cada envasecito de esto y puedes encontrar ajo en polvo cebolla en polvo orégano diferente diferente es tan solo un dólar así que si quieres tener variedad este tal vez sería tu lugar bien encontramos el otro ingrediente que es la alcaparra o aquí la llaman como non pareilles sin embargo la encontramos como siempre en la parte internacional que está espectacular porque toda la marca de Goya y siempre salva la parte porque siempre vas a encontrar ese toque latino que te gusta siempre con esta marca pues ahí es donde lo encuentras y si te preguntas cuánto cuesta este envasecito pequeñito pues cuesta 3 con 12 centavos así que no es nada económico pero te da un toquecito bien 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 otro punto que no debe faltar porque le da así como un toquecito bien dulce es las pasitas o mejor conocidas aquí como rey si son estas que están aquí regularmente nosotros las conocíamos en una cajita pero aquí te venden este poco de cito por ejemplo que cuesta 3 con 98 a mira aquí está la cajita que era la que yo decía este cuesta 2 con 78 y está esta otra bolsa más grande en 5 con 47 así que es una variedad y la verdad que aquí lo comen como snack para los niños y vienen aquí en diferentes sabores que la verdad nunca lo había visto bien amigos hemos recorrido todas las neveras para poder encontrar el otro punto importante que es donde envolver ya después de que tengas lista su hallaca y es la hoja de plátano y la verdad que encontramos sólo está ni siquiera en el sitio donde deben estar porque ni el precio vino sin embargo si tú tienes la aplicación de walmart que puedes saber el precio sólo escanea en la barra que está allí y aquí podemos ver que cuesta 1 con 38 y comparando por ejemplo con el año pasado que fue la última vez que yo compré estas hojas de banana está bastante económico tal vez que ese sea el motivo por el que casi no encuentras porque esto también lo usan para hacer los tamales los amigos mexicanos bien con esto concluimos de cierto modo con los ingredientes más importantes y básicos para hacer una yaca sin embargo si por ahí está un amigo venezolano no puedes dejar en los comentarios si se me escapó alguno aquí mientras les estaba haciendo este vídeo o si alguno tiene un amigo venezolano o simplemente googlea cuáles son los ingredientes para hacer una yaca y se me pasó alguno pues no lo deja en los comentarios ahora podemos decir sin embargo que no encuentras en su totalidad ni en grandes cantidades para hacer las hallacas a todos los ingredientes aquí en walmart creo que el mejor lugar sería un supermercado internacional como el internacional porque si quieres que tengamos un vídeo de este supermercado en latino pues obviamente no lo deja en los comentarios lo podemos hacer ahora vamos a mostrarte la otra cara de walmart porque no sólo aquí puedes comprar para hacer comida aquí puedes encontrar de todo por lo general aquí en los establecimientos de walmart van a conseguir los establecimientos de comida rápida como puede ser Subway o puede ser McDonald's lo importante es que van a tener una opción para comer si necesitan quedarse mucho tiempo aquí adentro o si los niños vienen con hambre así que no van a tener ningún problema en este caso nosotros pedimos Subway y pedimos estos sándwiches que vamos a resolver y ahorita le damos los precios bien en nuestro caso la factura dio 16,76 pero es porque compramos un pan grande y lo pican por la mitad eso es un tip para ver si pueden ahorrar porque si lo compran por separado le va a salir más costoso así que pidan uno solo, mándenlo a cortar y salen para dos personas bien y como pueden ver aquí en Walmart no solamente van a encontrar las cosas para la comida, para el hogar sino que también van a encontrar decoración recuerden que Walmart por lo menos aquí en los Estados Unidos es sumamente grande es prácticamente una tienda por departamento vas a encontrar las cosas que como ya les dije comida, decoración, artículos para el hogar inclusive medicinas, artículos de uso personal puedes hasta arreglar tu carro Walmart tiene muchos muchos servicios tal vez por eso si tú vienes a Walmart parte de la mañana puedes pasar todo el día si te pones a caminar y a caminar ahora una cosa bien importante es que yo sé que hay Walmart en México no sé de en otros países así que quiero saber si nuestros amigos mexicanos consideran que el Walmart que tienen allá en México es parecido a este y obviamente si los precios son parecidos así que déjanos allá abajito su comentario y por supuesto Carmen la mejor temporada para decorar es Navidad y aquí van a encontrar desde botas navideñas a 8 dólares de este lado van a encontrar que si los lacitos y toda la decoración y lo bueno que aquí en Walmart te dan precios hasta de un dólar con 48 así que ustedes van a encontrar mucha mucha variedad si les gusta la decoración de Navidad miren que también hemos podido encontrar como decoraciones de tan solo 98 centavos y están espectaculares porque imagínense qué decorar con estos pajaritos esto es un búho yo he sido un tucán miren qué hermosura por tan solo 98 centavos así que van a encontrar muchísima muchísima variedad obviamente hay otros más un poquito cariñositos sin embargo no están tampoco tan exagerados porque estas plaquitas por aquí cuestan 2,48 este otro también cuesta 2,48 que quiere decir que toda esta línea que van a ver desde aquí o sea todo un pasillo de 2,48 cada pieza y si lo que les gusta es las bolitas de colores pues miren hay una gran variedad desde 5,98 hay de 7 dólares de 10 así que no se van a parar en buscar colores y tipos de decoraciones aquí en Walmart y además aquí en Walmart tú vas a poder encontrar maquillaje todo un pasillo de maquillaje como este y también unos perfumes espectaculares inclusive hasta de perfumes muy reconocidos como este que está aquí que es de Vince Camuto que de hecho yo compré uno espectacular cuando hicimos el vídeo de Charlo obviamente era más grande así que si quieres ver cuál fue el perfume que yo uso de ese pues ve a ver el vídeo de Charlo claro que si tienes una mascota espectacular como la que nosotros tenemos que ya ustedes la conocen Lunita tienen un sector para mascotas desde la camita hasta la comida así que yo me voy a llevar uno porque si ustedes entrenan a su perrito como yo pues las galletitas la recompensa así que van a encontrar también artículos y comida para su mascota además Walmart tiene en la parte de afuera la parte de outdoor como la parte de afuera y vas a encontrar artículos para el jardín para hacer todas tus cosas de las barbecues pero obviamente como estamos ahorita en temporada casi navideña aquí vas a encontrar los arbolitos tanto naturales en la parte de jardín como los artificiales como estos que están mira que se arman súper fácil y lo que me sorprende es que no están tan económicos como antes puedes encontrar desde 300 dólares hasta casi 500 todo dependerá de tu presupuesto bien y si te preguntabas los precios de las herramientas en Walmart te traemos el pasillo de los hombres por decirlo si o las mujeres trabajadoras a mano vamos a ver los taladros que están a 29 dólares pero eso no incluye la batería ok hablemos claro por lo menos están estos taladros están estos impactos que tenemos aquí trabajo que son de la marca Hyper 2 yo nunca he escuchado esa marca así que si alguien aquí de lo que usted ve en este vídeo conoce en esta marca y si es buena la verdad es que el precio está en 69 con 69 pelados o 69 dolaritos pues está muy económico porque yo sé que los impactos son mucho más caros impactos son estos como atornilladores eléctricos amigos pero con más fuerza aquí se usa mucho en estados unidos para casi todo tipo de trabajo vaya a trabajar con madera con metales se usa muchísimo pero los buenos siempre están por más arriba de los 100 dólares inclusive si vieron nuestro vídeo de la pulga quiero que yo pase por una parte y están y los taladros sin batería costaban 90 dólares así que aquí tenemos un ejemplo de que los precios en Walmart están baratos pero con marcas que solamente ellos conocen yo no la conozco si tú lo conoces deja aquí en los comentarios si tú conoces esta marca y si es buena bien amigos y me paro aquí porque estoy viendo que está la cava esta plegable playera adecuada de ruedas gruesas aquí si vienes a vivir en la Carolina ya vieron nuestro vídeo de las playas y las playas aquí son hermosísimas y siempre vas a necesitar una de estas que tenga las ruedas grandes y casualmente estas plegables están un poquito económicas 79 dólares pero en verdad no está mal siempre pasan de los 100 dólares y este modelito a pesar de que no lo conozco se ve bien puede ser una opción así que si vienes a las playas de Nueva Carolina esta va a ser tu mejor opción para disfrutar con los amigos y con los amigos bien y como se acerca navidad y obviamente los papás estamos pendientes de los regalos amigo Walmart tiene un mega carro enorme miren esta belleza de batería en 179 dólares la verdad no está tan económico como pudiéramos pensar pero la verdad es que viendo la situación económica del país en este momento es muy importante poder hacer una opción que pudiera ser viable así que vamos viviendo los precios de los regalos porque ya se acerca la fecha importante amigos y seguimos con los regalos navideños miren los monopatines que están aquí con luces y todos los colores que pueden conseguir están en 44,93 dólares y este que es como más para niñas está en 29,99 dólares la verdad que está bastante buena la oferta y miren otro modelito de carros eléctricos que están aquí disponibles ahorita en Walmart así que ya vayan viendo que buscando los regalitos de los niños porque se acerca la fecha no esperen el último momento ok porque les va a salir más caro aprovechen ahorita antes que empiecen a subir los precios y si ustedes son papás sentidores como yo miren estas bellezuras para sus bebés están a precios increíbles como ese BMW que está ahí en 174 dólares y está bellísimo y están súper grandes son carros eléctricos y miren toda la variedad de juguetes que hay aquí abajo la verdad es que bastantes opciones hay en Walmart es hora de venir a Walmart y comprar ese regalo navideño porque ya se acerca la fecha y por supuesto para nuestras niñas también hay sus regalitos navideños miren los juguetes de la película Encanto de Disney que la verdad que están a precio de 12 dólares las muñecas y si quieres el set completo está en 48, todos los personajes de la película Encanto están aquí por solo 48 dólares en Walmart y los vestiritos de las princesas obviamente tenemos unas mucho más grandes como esta sirenita que está aquí gigantesca que está como precio de 49 dólares también y toda la colección de los juguetes de Disney en Walmart se bota como la colección de princesas y personajes de Disney World que está espectacular y si tu niño es más de los que están de moda como las tipo Bratz o estas que están aquí en la que la verdad no soy de este tipo no lo conozco este tipo no sé monstruos de comidito pero es de lo más antiguo pero están unos precios de 36 dólares que es esa que están acá y esta que tenemos una youtuber aquí miren esta tiene el sello de YouTube o sea que tenemos una influencer creo que es como moda china coreana díganme en los comentarios que muñeca es esta porque no la conozco mira toda esta colección como son como influencers mira todas están súper bien vestidas súper arregladísimas mira estas que son como góticas o algo así o tipo no sé monstruos de comidito mira esta se llaman Rainbow High Junior esta es una cantante wow la verdad que están espectaculares estas muñecas que no lo había visto y está con precios de 29 dólares la verdad espectaculares miren estos muñecotos así que si su niña te está buscando algo distinto para esta navidad que tal una muñequita como esta y ahora estamos en el área que muchas personas les encanta venir cuando viene navidad que son los televisores ok porque siempre estamos tratando de renovar el televisor y tenemos precios aquí como estos que están acá de la marca Visio desde 288 dólares de 50 pulgadas ok 4K o estos que están acá más grandes que son LG que está en 358 dólares la verdad que es mucho más grande esto es como 55 pulgadas y vamos a ver los más grandes que están acá aquí tenemos un Sony de 65 pulgadas 4K en 698 dólares la verdad es que los precios no están tan baratos como yo llegué a pensar por lo menos aquí tenemos un Samsung de 75 pulgadas 4K el Tizen de 948 dólares la verdad no están tan caros pero tampoco están tan económicos la verdad es que la recesión si ha pegado un poquito en los precios actuales de los televisores y ahora tenemos este Samsung de 75 pulgadas de 75 pulgadas de 75 pulgadas 4K en 798 dólares la verdad que está muy bien y es un televisor de muy alta calidad así que ya saben amigos Walmart tiene buenos precios y unos buenos televisores bien y si me había olvidado comentarles que aquí también pueden aplicar para créditos por Walmart o por la aplicación que se llama Affair desde su teléfono y así pueden pagar los televisores por cuotas así como este que está saliendo 71 con 16 al mes así que un poquito más económico una forma más viable de poder pagar lo que tú tanto quieres como un televisor de esta calidad bien amigos y desde aquí desde la parte tecnológica y electrónica de los pasillos de Walmart queremos agradecerte por llegar al final de este video espero te haya gustado este recorrido por Walmart que nunca te lo habíamos hecho y todos esos tips que te dimos de todas las cosas que puedes comprar y por supuesto dinos qué tal te parece conseguir las cosas para las hallacas o para cualquier cosa que tú quieras cocinar o conseguir aquí en Walmart déjanos acá abajito en los comentarios así que nos vemos en la próxima y recuerda que debes suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho además de activar allí la campanita para que YouTube te notifique cada vez que hacemos un video nuevo cargado de información o de lugares maravillosos o en este caso como Walmart ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!